Nosotros creemos que la universidad es demasiado importante para la sociedad, es una institución clave para el avance de la institucionalidad y obviamente no puede estar en incertezas. Tenemos que darle certidumbre. No puede haber este tema de interinatos que a veces agobian, paralizan a la institución y obviamente atentan a las aspiraciones que se tienen las familias. Por eso luego de un análisis muy concienzudo, de un análisis donde se ha puesto por entre todo, primero a la universidad, surgió un acuerdo que obviamente le van a explicar acá las estudiantes. El día viernes es un día decisivo para todos ustedes y específicamente les estoy hablando a los estudiantes. Ustedes van a escoger a quién darle el voto. Antes que nada, como ya les he hecho, agradecemos toda la confianza por parte de ustedes. Esta propuesta que se ha realizado, ahora la vamos a hacer junto a UPC. Esto es en base a toda la base estudiantil con la que cuenta Creo y también con diferentes dirigentes de todas las carreras de la UAJMS. Nosotros como carrera, como estudiantes, lo que no queremos es perder la autonomía universitaria. Estamos seguros de que si nuestro contrincante, Nueva U, ganara estas elecciones, vamos a terminar perdiendo la autonomía universitaria por su afinidad política. Si nosotros estamos en la idea de que lo que prima es la institucionalidad, la autonomía y la integración, es el mejor acuerdo que podemos hacer para brindarle certidumbre a nuestra institución. Ricardo, Gustavo, quiero decirles que ustedes deben de transmitir a todos sus estudiantes y a todos sus docentes este compromiso institucional que Jaime Requena y mi persona serán los encargados de hacerlo por el lado de lo que significa Unidos por el Cambio. Creo es un frente que ha brindado nuevas alternativas, situaciones novedosas en el aspecto estudiantil. Unidos por el Cambio también cuenta con un plan de gestión que es completamente acorde a lo que se ha ido desarrollando estos pasados cuatro años. Por lo tanto, nuevamente decirles a ustedes, este acuerdo por la autonomía tiene un gran sentimiento de identidad universitaria. ¡Autonomía! 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 ¡Autonomía!